Hoy tuvimos junto con el Intendente una recorrida muy intensa, primero una inauguración de un centro de educación física, la verdad que instalaciones de primer nivel, por ese centro pasan 2.000 estudiantes, 2.000 alumnos, pero además coordina con los secundarios y los primarios acá de Almirante Brown, o sea que lo que permite es desarrollar la disciplina deportiva, después recorrimos ya una obra relativamente avanzada de viviendas, son más de 300 viviendas que estamos llevando adelante, fíjense que el Gobierno Nacional mandó parar toda la obra pública en la Provincia de Buenos Aires, son 1.000 obras de todo tipo, escuelas, también viviendas, ante eso la respuesta nuestra, inaugurar un CEF, recorrer una obra de viviendas y luego este lugar que para nosotros es muy importante, nosotros venimos haciendo un esfuerzo y una inversión muy grande en equipamiento, pero también en formación, en capacitación, los investigadores, como toda la policía de la provincia, actúa de auxiliar de la justicia, pero específicamente necesitamos mejorar la investigación criminal, necesitamos también mejorar la policía científica, para eso hay que formar nuevos investigadores, para eso también hace falta instrumental, equipamiento, hemos hecho una inversión sin precedentes. En este caso, en Almirante Brown, estamos abriendo esta área de investigación que va a ser muy importante y además estamos entregando unidades de escena del crimen, que son las unidades que relevan la evidencia, que permite después sustanciar una pena, una condena, estas unidades permiten preservar esas pruebas, lo que estamos haciendo en materia de profesionalización de la policía en una inversión sin precedentes, que no solo tiene que ver con la prevención del delito, sino con la construcción de la evidencia científica y de la investigación criminal. El gobernador fue muy claro, tenemos que trabajar en el territorio optimizando los recursos que tenemos para mejorarle la vida a las y los bonaerenses, el fortalecer las capacidades policiales, el trabajar en capacitaciones constantes con los miembros del Poder Judicial y que nosotros podamos generar esa sinergia y esa coordinación en el trabajo cotidiano entre los responsables de la investigación criminal, que son jueces y fiscales, con la policía, que es el elemento investigador, hace ni más ni menos que poder hacer un ataque inteligente al delito y de mejorar ni más ni menos que la vida y la seguridad de las y los bonaerenses. Una alegría volver a tenerlo a Axel, a todo el equipo, a los ministros, por supuesto a nosotros desde el municipio, acompañando. Una clara decisión del gobernador de seguir avanzando con políticas de seguridad en toda la provincia y para nosotros es importante hacerlo en nuestro municipio. Gracias.